Yo soy la luz que te despierta en tus mañanas, yo soy la plata que la luna da a tus aguas, y soy el aire que respira al nacer, muriéndose en tu alma. Yo soy aquello que a ti te hace diferente, soy tu principio, tu final y tu camino, soy el que hace que aunque tú no tengas suerte, pueda sentirte rico. Soy tu pasado, tu futuro y tu presente, soy el que sí te apura, soy ese espíritu que a veces te posee, y te hace gravitado. Voy vagando por tu calle y tu barrio desde siempre, soy amigo de tu sombra porque tú no puedes verme, déjame, soy hermano de tu historia, vivo en medio de tu gente, de la mano de tu tierra te enseñas el cómo eres, vuelva de capitano, capitano del alma, que esta noche ha venido a tu limbo de España. Dejame, corazón del alma, que susurre a miierto y vivo, puede ser, puede ser, que 2020 ha ascienda un héroe frío, déjame que me pueda cantar lo que nunca de mí, te cañes contigo, soy tuors, soy tu terra. Soy todo lo que aquí me escucháis, soy el espíritu en ahí, el espíritu en ahí. Espectacular ha sido la presentación de esta comparsa, cuya iluminación en el escenario ha ido increscendo. Pero, según avanzaba el desarrollo de esta presentación, nos hubiera encantado haber podido trasladar la imagen completa en su integridad. Pero no ha sido posible por lo que comentamos en otras ocasiones, porque la puesta en escena de las agrupaciones, este es el caso, requiere de muy poca luz. Una luz que es insuficiente para las cámaras de la televisión. De ahí que, por desgracia, ustedes no hayan podido comprobar lo que hemos disfrutado aquí en el Teatro Falla. Canal Sur Televisión se limita a transmitir lo que se desarrolla en el escenario. Canal Sur Televisión no influye en el desarrollo de la final. Es un concurso que solo trasladamos tal como se desarrolla a los hogares de todos los andaluces a través de la pequeña pantalla. Pero no podemos influir en ninguno de estos aspectos que permitirían una visión más completa por parte del espectador. Vamos a escuchar ya la presentación de este grupo que dirige este señor, Ángel Subiela, un veterano que estuvo muchos años con Antonio Martínez Árez. Recordemos que Tino Tobar es el autor de este grupo. Tino Tobar es el autor de este grupo. Por las mañanas me inunda un miedo que pitándome de penas de los sueños. Y me recuerda, frente a mi Efeo, que en el trabajo me espera un infierno Un demonio de Efe que me tiene aqueada, que me falta la cara y me siento acosada Que me veo tan sucia al sentir su mirada, que consigue que piense que no valgo nada Y que a mí me arreglo, ni quiero ir bonita, que luego no diga que la culpa es mía Mi padre me pregunta cómo estoy en el trabajo, y yo que me avergüenzo de todo nada me compago Y no hay ni un compañero que me ayude a denunciarles Que no tienen problemas, que pandillas me cobren Voy con las carnes abiertas, desquiciadas todo el día, sin saber qué puedo hacer Que hasta hay veces que he pensado que me haga lo que sea y que me deje de una vez Antes de que no me pueda, antes de que pierda los nervios Prefiero verme en la calle y entre cartones durmiendo Que no hay dinero que paguen todo lo que llevo sufriendo Y no tomar el autor de esta comparsa Sacó al escenario del falla grupos tan conocidos como el cielo de Kai La botica, los del año, catapú, los tropicales, los aprendices Un hombre joven, que por cierto va a ser papá dentro de poco Felicidades Tino Vamos Nos callamos para que escuchen ustedes si pueden Los gritos del respetable concentrado en la parte alta en el gainero Algunos de los integrantes de este grupo destacan Como Carly Hijo del afamado comparsista Carlos Brihuega Hijo del veterano comparsista del mismo nombre Fallecido por desgracia el año pasado Fue de un homo recientemente En la segunda vuelta de semifinales La comparsa le dedicó un sentido paso doble A la figura de este comparsista que estuvo Con Paco Alba, con Pedro Romero O Antonio Martín Yo pa' mi pueblo de Andalucía Quisiera un día una mujer de gobernante Pa' que luciase por mi familia Con el coraje que luce a una madre Y que con la tenedura que tienen las mujeres Sepa dar solución a los males de siempre Y que fuerzas rebeldes Como solo son ellas Pa' llegar a Madrid y enfrentarse a cualquiera Que sea sencilla Que sea valiente Que sea un orgullo Que nos represente Yo quiero una señora Pa' que guarde mi bandera Que tenga la actitud de la hembra de esta tierra No quiero ver a mi gente gobernar por forastera Yo quiero que me mande alguien que abre a mi manera Y no digo yo de izquierda Ni de derecha ni de centro Solo pido a una mujer Que tuviese por grandeza El espíritu del pueblo que ya la ha visto nacer Si tienes nombre de niña Mi Andalucía o Luna ¿Quién va a cuidarte de los cien? ¿Quién va a besarte en tu cuna? ¿Quién va a siluar comprenderte Que una mujer Que una mujer Que a luchar Precioso paso doble Dedicado a Andalucía Que a buen seguro concurre al certamen de coplas Que la Junta de Andalucía y la Asociación de Autores Convoca cada año Daniel Obregón Antiguo director de la comparsa de Tobar Que continúa entre los integrantes de este nuevo grupo Antes de venir al falla Estos señores se han vestido y se han maquillado En la Asociación de Vecinos El Carmen En la Plaza del Mentidero Cerquita de aquí Y este sofisticado tipo Ha sido diseñado y confeccionado Por la modista Maripaz Manzorro Y el maquillaje de Pierre Lé Pues esta rima No sé si es consonante Es asonante O es del tercer tipo Del que comentábamos Tipo decíamos antes Realizado sobre una base De graffiti Con aerosol Y floritura Más de media hora Ha estado cada componente Maquillándose Para presentarse De esta guisa De nuevo llevan alzas en los zapatos A ver si podemos comprobarlo a continuación Unas alzas en los zapatos Para darle mayor presencia Ahí lo ven Para darle mayor presencia En el escenario Cuyo atreso es de ras Los artesanos Ricardo y Antonio Escuchen la María Ahora que se les diga La demanda Ahí Ahí Y ahí Esa es mi María María la de la Yerbabuena El estado puro Señoras y señores Dos y cuatro minutos de la mañana Venga, vale Ábrete, Quique Mira ahí Pedí el día de morir Pedí el día de morir Ser incinerado Y que en ti se visita la roana Al fondo de lo más hondo De nuestros mares O por cualquier orilla De tus playas Yo quería acabar En el vintre de una caballa Pero mis colegas No me tiraron en la caleta Ni por los corrales Ni en la victoria Los hijos de puta Como son fumetas Me llevaron a los caños Tierra de grandes morazos Se hicieron un canudo Con toritas Mis cenizas No sé si fue por cariño O el que estaba Corto de grifas Me he quedado en este mundo Solamente para verte Si pudiera yo tocarte Pero no tengo esa suerte Si es que va a ser mi destino Que me arrastre Ya la vuelve Es mejor morir sin verte Que vivir para siempre Y no tenerte De nuevo otro nietecito Pa' la realeza Pues la infanta Cristina Está en estado Que forma de bloquear Y que lideresa Ya muchos españoles Nos preguntamos Que en la luna algarín Un equipo de malos manos Tienen a la pobre De la cigüeña Con tantas vueltas Medio mareada Por su parteza Con una con otra Ya perdió la cuenta La luna y la Cristina No paran de tener niños Y eso que decía Que estaban entorriadas Y tiene las dos Nesosios Más ambiente Que en la risada Me he quedado en este mundo Solamente para verte Si pudiera yo tocarte Pero no tengo esa suerte Si es que va a ser mi destino Que me arrastre Ya la vuelve Es mejor morir sin verte Que vivir para siempre Y no tenerte Bueno pues ya ven Que la familia real También lleva en su repaso Sin duda La boda del príncipe De Asturias Ha sido uno de los temas Más tocados En toda esta edición Del concurso del 2005 Y la música Más interpretada Dentro de los copos rí También sin lugar de duda La de antes muerta Que sencilla Ahí están Los compasistas Ángel Zubiela Con un espectacular tipo Y un atrezo Que decíamos Que es de la empresa Gaditana RAS Los artesanos Ricardo y Antonio Muy queridos Por todo el equipo De Canal Sur Gente que empezó de abajo Y que se ha hecho Con una amplia Gama De representación En el mundo del carnaval Y no solo En el mundo del carnaval Hacen buenos trabajos Y nos hacen Lo más importante Con cariño Nueve agrupaciones Traen este año Al Teatro Falla Esta comparsa Estará mañana En el pregón De Alejandro Sanz Gracias por ver el video Y nos vemos Cuando se ve La memoria Que se ve La memoria De Alejandro Sanz Y nos vemos La memoria La memoria Vamos a ver Y nos vemos La memoria ¡Vámonos, un tiro! ¡Vámonos, un tiro! ¡Vámonos, un tiro! Y son de obligado cumplimiento Hay capitanos que han visto morir en la bahía Hay capitanos que duermen hasta el mediodía Hay capitanos emigrantes por el este y por el oeste Hay capitanos resignados a su suerte Hay capitanos que no quieren cortar el puente Y presumimos que nuestras cosas las defendemos a muerte en una cosa Y se nos va a la fuerza por las obras Y alardeamos de nuestra historia Y aquí nació la prueba de la libertad Solo para eso sirve tu memoria Porque aquí nadie es la derecha la que va a ver Y al corachero le vende nunca mi bonito Y a ti te ocultan la verdad Haz de frente que tus enemigos son fantasma que arrastran tu miedo Que de noche te quitan el sueño y de vía persiguen tu pueblo He visto casa, fantasma vacía, fantasma en casa He visto un puerto fantasma y fantasma de un puerto de ariel Y te poseen fantasma que rondan por tu alutamiento Fantasma que balan por tu altillero Fantasma de carne, de hueso y de piel Es fantasma de los carnavales y en Semana Santa Fantasma de la vida y la vida Fantasma, fantasma para hoy alcalde Fantasma que han hecho de Cádiz Un pueblo fantasma Son tus hijos, fantasma que arrastran maletas cargadas Y son fantasma tus males Y cuando piden sus besos Sus alas reciben postales ¿Quién te tiene atadas las manos? ¿Quién a tus ojos cegados? ¿Quién fue el que te hizo caer? A ese poder y no querer que te alimenta el pecado De perder ti la fe Si tú eres el que más tiene Porque consciente será el que al menos recibe Ay, 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 ay Ay, 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 que baile la ropa tendida de la sociedad, y que la zona del Atlántico suba la barrea. Que tu escolleras, no se aficieres, y de la pena de tu plan, y a lo que pierdes. Porque a pesar de los pesares, no acaba aquí el camino de tu gente. Que despierta en la tronera, que te quiten tu campanario, que la huelga de la carreta, a ver grito su milagro, y que tu viento cuando sobe, a través de la letrilla, y que la torre de mi día, resuman en el cielo de tu María, que hoy es el día, que tu espíritu ha vuelto a tu vida. Tú no te me fades, porque te cante lo que yo siento, yo te cuento verdades, porque despiertes tus sentimientos, y a la cara te digo, como yo veo que están las rosas, y si quieren otros, que te laven un color de rosa. Que tu desafío, ya te está llegando, en la cuarta tierra, tu enemigo está aquí esperando, que va a ser de Cádiz, sin los capitanos, sin los capitanos. Y si te lanzan dardos para amenarte, utiliza el escudo, de la paz a llenarme, si va a intimidarte, golpea en su lanza, tú mantente firme, con alegría, tocando pala, no te olvides nunca, que ese es tu espíritu hermano, que va a ser de Cádiz. sin los capitanos. Sin duda uno de los tipos que habrá que tener en cuenta para la aguja de oro, cuyo premio vamos a dar a conocer sobre las siete y media de la mañana.